Hola que tal como están y sean todos bienvenidos otra vez y hoy será podcast nuevamente las disculpas porque la cámara pues me ha abandonado y aunque he intentado conectar diversas webcams que tengo aquí la verdad es que son muy viejitas en el caso de una que tengo que es incluso para la playstation 2 que es la itoy no sé si alguno la recordará alguno habrá jugado algún juego con itoy el asunto es que es una webcam que se conecta a la play 2 y así puedes jugar algunos juegos pero el tema es que solamente de 640 por 480 resolución igual que una cámara de vídeo que tengo por acá es toda una antigüedad igual es una handycam de 480 por de 640 por 480 o sea el problema es que a la larga el vídeo queda bastante mal queda con unos frame rates bastante entrecortados la resolución muy baja así es que creo que no vale la pena ni siquiera intentarlo así es que volveremos estos los podcast de retro y sus por lo menos hasta que logre conseguir nuevamente un lente para mi cámara muchísimas gracias a quienes han estado apoyándome en el sentido de que no quieren que deje de hacer pues vídeos quieren que siga subiendo contenido sea como sea que la calidad no es lo más importante sino lo que se dice o sea yo valoro muchísimo es ese tipo de comentarios porque pues le ponen atención a lo que uno dice y no tanto al espectáculo visual de verme a mí en pantalla no bueno así es que vamos a empezar nuevamente con shit news esta vez quiero llevar algunas noticias de star wars también pero van combinadas así es que no pueden ser noticias del borde exterior serán shit news qué es lo que pasa que yo quería comentar lo que está pasando con la película de aquaman porque es muy interesante o sea nadie nadie se imaginaba que esta película iba a tener este éxito que está teniendo bueno yo si lo anticipaba la verdad yo no pensé que superara la marca de los 800 millones de dólares es muy difícil vamos hemos tenido películas de dc donde están batman y superman y esas películas este pues llegaron si mal no recuerdo a los 800 900 millones de dólares pero no sobrepasaron la cifra no llegaron a los mil y se está especulando bastante fuerte ya por cómo se va moviendo la pues la tendencia no que aquaman va a llegar a los mil millones de dólares porque de aquí a dos semanas parece que no va a tener competencia fuerte en la taquilla y las películas que están actualmente no le están oponiendo resistencia por ejemplo mary poppins y la película de bumblebee o sea han sido no han sido fracasos no se pueden considerar como fracasos pero si realmente decepcionaron mucho bueno la de mary poppins si está al borde de ser un fracaso parece que no va a perder dinero parece que no va a perder dinero pero pero no es lo que se esperaba y eso me trae a colación un tema muy interesante no que las películas de las mujeres ganaban dinero son dos protagonistas femeninas en esas películas qué pasó qué pasó porque aquaman va adelante que es un protagonista hombre les voy a decir de quién es la culpa la culpa también es de las mujeres así es de acuerdo a lo que se está analizando en este momento con el ingreso en taquilla y todo muchas mujeres van a ver aquaman por jason momoa el peludo este bueno no tengo por qué hablar de peludos verdad pero bueno el tipo este jason momoa atrae mucho público femenino hay muchas mujeres a las que este tipo con esa digamos belleza rústica no sé cómo llamarlo una una amiga me dijo es que tiene un halo a no sé qué a salvaje no sé cosas que a las mujeres les gustan o por lo menos a quienes les gustan los hombres pues imagino que hay algún gay ahí también que se siente atraído por jason momoa no pero el tema es que ha habido mucha asistencia de público femenino y público femenino que parece que ha vuelto a ir a ver la película sólo por irle a ver los músculos al tipo ah pero entonces aquello de la objetivación de la mujer también aplica al hombre verdad la objetivación eso es lo que mucha gente a veces a mí me el doble estándar la doble moral porque hay que ser así está bien que vayas al cine a ver una película porque te gusta o porque sientes una atracción sexual por el actor o por la actriz no hay nada de malo en ello y ojalá esto sirva para empezar a romper esa narrativa absurda y estúpida porque hace algunas algunos meses la chica esta la que hace de la que sale en avengers la que no es scarlett johansson la otra la que hace de witch a ver la la bruja roja no este y hubo una hubo una nota que decía que ella no le gustaba el primer traje que le habían dado porque enseñaba mucho los senos el escote no sé qué entonces le hicieron otro más cerrado y no sé cómo la cosa hicieron una nota de eso y pero y cuál es el problema si tú eres un actor o una actriz lo que vas a representar son fantasías incluidas las fantasías sexuales entonces con la película esta de acumen muchas mujeres han ido a fantasear estoy segura que seguro que segura eso me está pegando estoy seguro de que se pierden toda la trama por estar viéndole los músculos al jason momoa tienes algo de malo no claro que no está bien porque la película ha tenido un gran éxito la película está bien en otros niveles yo la fui a ver no por ir a ver al jason sino que porque me gusta el universo de dc un poquito más que el de marvel porque a mí siempre me ha gustado más la que la característica de la mitología o sea son más chapado a la antigua el universo de dc y aquaman está bien es como la leyenda del rey arturo en fin o sea hay hay muchos elementos que por cierto muchos dicen le copió a black panther eso es ignorancia o sea aquaman es antes de black panther y nuevamente lo que estás haciendo ahí es agarrando un arquetipo el arquetipo que también puedes verlo en el rey león el arquetipo del hijo heredero verdad que se va del reino que tiene que ir a salvar el reino a reclamar el trono esa historia se ha contado miles de veces seguramente en la historia de la humanidad así es que no aquaman no es una copia de black panther a mí me gustó más aquaman que black panther me gustó más aquaman que la mujer maravilla qué le vamos a hacer y ya superó a la mujer maravilla y va en ruta a ser bueno ya es la tercera película más taquillera de dc la tercera creo que está ahorita por debajo de the dark night the dark night rises me parece entonces me entienden verdad es importante también esto porque yo sé que hay mucha gente a la que no le llama la atención es más hay gente que me ha dicho que de plano no le gusta la película pero es que eso no está malos está bien que no te guste está bien eso no es el problema lo que le tienes que reconocer a aquaman es que va a romper el monopolio de disney y de marvel de marvel disney no es importantísimo que lo haga tienen que tener competencia tiene que sentir marvel y disney que hay alguien más no ahí que les puede plantar cara entonces la competencia desde el punto de vista empresarial no todos lo sabemos de los consumidores nos beneficia porque constantemente las empresas están tratando de ofrecer mejores productos eso está pasando con aquaman y si está pues reclamando una gran parte del pastel seguramente ya marvel y disney ya le pusieron mucha cabeza a este asunto porque verdad es importante para ver qué es lo que van a hacer y el otro tema es que esta película no está cargada de de ideologías y de políticas identitarias por ahí tendrá algo es que es casi inevitable que en estas épocas tengan algo pero pero es mínimo o sea no es aquel panfleto que fue de las jedi o el panfleto que seguramente va a ser la capitana marvel no y eso es también importante porque entonces los estudios van a ver que es posible transmitir esos otros mensajes que es posible no no y no volcarse del todo a esa mierda no meterte feminismo y mierdas raciales y todo eso porque al final lo que padece es la historia ya lo digo puede que en aquaman veas algo de esto de acuerdo a ciertas interpretaciones ya vimos la nota que presenté hace algunos días donde james one el director decía que le había bajado algunos aspectos no de política al guión lo cual parece que ha funcionado de maravilla veamos las cosas positivas está bien que no te guste la película de aquaman está bien que algunos me han dicho mira pero es que son un espectáculo vacío y qué quieren o sea quieren a cheques pierre y eso son películas bueno vienen alguien con una película de esas muy cerebrales y nadie la va a ver verdad verdad que lo que queremos ir al a ver al cine son películas sobre todo para divertirnos nos salen con una película muy cerebral muy densa y qué es lo que va a pasar de verdad yo disfruto esas películas las películas digamos que no son taquilleras una película que puede ser para hacerte pensar o qué sé yo pero pero seamos realistas estas son películas de superhéroes no pueden dar mucho de sí habrá algunas que den más y otras que den menos en el caso de aquaman ya lo digo es una excelente película para ir a a divertirse ya la fui a ver tres veces tiene sus partes flojas tiene algunos temas de actuación que podrían estar ahí el guión se pudo haber mejorado qué sé yo o sea le puedes sacar a cualquier película a cualquiera le puedes sacar mil y un defectos pero lo importante es que es disfrutable que no te mete políticas identitarias que respeta muy bien la mitología del superhéroe y que le está plantando cara a marvel disney y que nos va a sacar de ese peligroso monopolio en el que estábamos cayendo muy bien por dc y ojalá sigan en esa línea de hecho hay una nota que habla de que en la película de batman se va a empezar a filmar dentro de pronto no aclaran mayor cosa no hay todavía información si va a ser ben affleck nuevamente pero si no hubiese tenido éxito aquaman no habría batman con toda seguridad hay que entender eso así es que si no te gusta aquaman por lo menos le vas a agradecer que gracias al montonazo de dinero que está recaudando van a ser una de batman y batman le gusta a más gente verdad no me vayan a salir con que también batman no mucho pero bueno pasemos a la siguiente bueno y esta es una noticia que encontré en screen rant que dice star war movies will not be made for disney plus entertainment for disney plus streaming service a ver durante algunos meses hemos estado viendo especulando qué es lo que va a transmitir la plataforma de disnetflix o disney plus como se llama servicio de streaming que está pronto a estrenar disney parece ser que las películas de gran de gran formato de gran presupuesto de star wars no se van a estrenar ahí o sea este servicio va a servir únicamente para las series tal cual o sea de acuerdo por lo menos a nuestro viejo amigo chris agar esta vez no se pone a hacer mayores valoraciones no tengo por qué dudar de su palabra esta vez de hecho está citando al mismísimo bob aiger aparentemente así es que bueno igual esta nota recapitula un montón de cosas a ver es entendible veamos lo que pasa con netflix dónde está el éxito de netflix en las series no en las series que tiene netflix tanto en las originales como en las que no son de ellos y están constantemente transmitiendo todavía es muy temprano para que en estos servicios de streaming una película que que pues cueste hacerla 100 millones de dólares recaude 100 millones más de 100 millones de dólares o sea entonces todavía el cine el cine como tal es el medio que puede lograr esto veamos lo que está pasando con aquaman ya casi llegan a los mil millones de dólares entonces pueden invertir una cantidad de dinero en una serie porque como van pues por capítulos no todo esa todo ese costo se distribuye en toda la serie y bueno ya te imaginarás cómo es que lo están haciendo así es que de eso trata la nota básicamente tiene mucho sentido tiene mucha lógica así es que algunas personas que decían que todas las películas que hiciese disney de star wars de ahora en adelante se iban a estrenar solamente en la plan no 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 va a funcionar así por lo menos en los próximos que se yo 5 o 10 años lo que si estamos viendo es esta transición verdad estamos justo en una transición hacia los servicios estos de streaming donde todas las compañías grandes están queriendo invertir fuertemente en ellos porque ya vieron que a netflix le está yendo de maravilla el tema va a ser el contenido original y a ver si lo pueden mantener y que tanto el público va a consumir porque yo el único defecto que yo le veo es el siguiente yo en lo personal veo muy poco netflix de verdad se los digo muy poco y cuando lo veo veo series antiguas o sea lo de retro no es por gusto veo muy poco netflix ahora tú ya tienes una suscripción a netflix que te puede costar 9 10 12 no sé cuántos dólares yo la que tengo yo es la básica que son 9 y algo yo estoy realmente a contratar otro servicio yo no voy a pagar por el servicio de de disney y si sale otra compañía vas a pagar por el servicio de warner y vas a pagar por el de no sé o sea cada compañía va a salir con su bueno de hecho ya tengo ya me acordé ya tengo una suscripción también al servicio de amazon que no lo he utilizado tengo que cancelarla porque lo iba a utilizar para una serie que al final no vi y porque van a estrenarla del señor de los anillos también me parece en amazon entonces por eso la tengo ahí pero ya son que 12 dólares entre netflix y amazon me entiendes a lo que yo voy verdad o sea y son mensuales o sea y al año cuánto es entonces no sé no sé este todavía veremos cómo al nivel de negocios cómo les va a ir pero es interesante que star wars y se va a quedar solamente las series en esta plataforma y finalmente la última nota esta está esta está muy divertida mar hamill reveals x-wing pilots when pantless while filming star wars mar hamill revela que los pilotos de los x-wing no tenían pantalones cuando estaban filmando star wars ay nuestro amigo mark verdad a veces ya no sé si de verdad ya no le importa nada star wars y lo único que está haciendo es cobrar un cheque esa es la impresión que me da a ver 41 años han pasado y esto no lo habían revelado nunca yo creo que esto es uno de los secretos de star wars que podrían haberse callado hoy cada vez que vea yo la escena del ataque a la estrella de la muerte pues me voy a imaginar que todos van ahí sin pantalones a ver esto lo dijo mark aparentemente una entrevista que le hicieron y por twitter aquí está dice debido a la ola de calor en inglaterra cuando estábamos filmando la película original de star wars la mayoría de los pilotos usaban solamente la parte superior del traje el ataque a la estrella de la muerte usando chores pantaloncillo ay mark se lo podría haber callado ya me cuesta y un día de esto lo estaba hablando con algunos miembros de los grupos en facebook como el de jigger master oficial fans el de new rebels estaba planteándoles que me cuesta ver star wars me cuesta ver star wars porque ya sé lo que estos han pensado o sea ya sé cómo se va a morir han solo ya sé en lo que se va a convertir luke entonces es esa sensación de todo se va todo se va a ir al carajo porque realmente todo lo que hicieron no valió la pena por lo menos en la trilogía original en las precuelas como son anteriores entonces no es esa misma sensación pero con la trilogía original cuando las ves las seis seguidas ves todo el conflicto cómo se desarrolla en las precuelas vas a la trilogía original y ese final alegre y bueno y final feliz que tenemos en el retorno del jedi un tanto agridulce por la muerte de vader pero sabes que se redime y todo lo demás todo se va al carajo todo se va al carajo no sirvió de nada hubiese sido mejor seguir las historias del universo expandido donde se ve que son estos héroes los que consolidan el nuevo comienzo no que todo retrocede Han Solo se convierte en un irresponsable nuevamente abandona a su familia Luke Skywalker se convierte en un cobarde en fin hay tantas cosas que cuando uno ve estas películas pues se quedan bueno y de hecho yo no las puedo ver completas es imposible no puedo no puedo ver The Force Awakens una vez más no puedo ver The Last Jedi así es que bueno ahí lo tienen ya me extendí demasiado no sé cuánto tiempo vaya creo que me emocioné mucho ya que podía grabar nuevamente así es que los pilotos de los X-Wing no usaban pantalones en el ataque a la estrella de la muerte una imagen que yo no necesito yo sí estoy usando pantalones bueno eso es todo pónganme lo que piensan en los comentarios nuevamente disculpas por la forma en la que estoy grabando díganme si vale la pena si mejor no hago nada y me espero a conseguir mejor equipo porque así me van a tener que soportar varias semanas eso es todo pásenla bien y será hasta la próxima